Conocido, la madre, los hijos, 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 los ser humanos, ser humano, 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 ser humano. No quería una religión, quería entender el propósito por el que estaba aquí Y hace 10 años, un día yo dije, si hay algo más ahí, quiero conocerte Si hay algo más aquí, quiero estar contigo Y sabéis, hay un Creador, su nombre es Jesucristo Su Padre es... ¡Gracias!